¡Hacenlo! ¡Vamos a escuchar la obra! ¡Espera! ¡Espera! ¡Razón, razón, 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 razón! Razoncito, ¿dónde, dónde, dónde andan venidos? Razon, razón, razón, razóncito ¡Y de sus botines salen a bailar! Razon, razón, razón, ratoncito ¿Dónde, dónde, dónde andan venidos? Razon, razón, razón, ratoncito ¡Y de sus botines salen a bailar! ¡Tengo ratoncitos! ¡Que son dos milordes! ¡Y solo se levantan al escuchar esta canción! ¡Tengo ratoncitos! ¡Que son dos milordes! ¡Y solo se levantan al escuchar esta canción! Razoncito, mueva, mueva su nariz Razoncito, desde una vuelta a ti Razoncito, mueva su colita a ti Baila, 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 baila junto a mí Razoncito, mueva, mueva su nariz Razoncito, desde una vuelta a ti Razoncito, mueva su colita a ti Baila, 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 baila junto a mí Razoncito, mueva su nariz Venidos, ratón, 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 ratoncito, y de esos botines salen a bailar. Razon, ratón, ratón, ratoncito, ¿dónde, dónde, dónde han venido? Razon, ratón, ratón, ratoncito, y de esos botines salen a bailar. Tengo ratoncito, que son dos milones, y solo se levantan al escuchar esta canción. Tengo ratoncito, que son dos milones, y solo se levantan al escuchar esta canción. Ratoncito, mueva, mueva su nariz, ratoncito, desde una vuelta así. Ratoncito, mueva su comienza a bailar, 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 bailar junto a mí. Ratoncito, mueva, mueva su nariz, ratoncito, desde una vuelta así. Ratoncito, mueva su comienza a bailar, 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 bailar junto a mí. Ratoncito, 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 ratoncito. ¡Vale, vale, bailar, bailar junto a mí! ¡Ratoncito, sí! ¡Claro que sí, señores! Esta es la versión corta. Usted puede bailar la versión larga en sus fiestas totalmente. ¡Claro que sí, mucho más divertido en las fiestas de los niños, mexito! Ese ratoncito se convierte en rata, luego ratotón, luego ratotón, y no sé, mira, ahí nos vamos y nos vamos. Y luego terminamos en Tlacuachi. ¡No, vamos a, de verdad vamos a contratar esos juguetes maravillosos, sensacionales, porque tenemos todo tipo de shows y todo tipo de bailables que, créamelo, tanto chicos como grandes se la pasan y se divierten increíble! ¡Claro que sí, Mayito! Y ahora tenemos dos oficinas. ¡Claro! Una está ubicada en Avenida Lerdo y está en San Nicolás. ¡Sí! ¡Echo, tres, cinco, dos, siete, cuatro, cero, ocho! ¡Uy, ya no le llego! ¡Ya no le llego! ¿Tú también ocupas lentes, mi querido pirata? ¡Sí, él sí! Entonces ya saben que tenemos unas oficinas en San Nicolás, de juguetes, en el salón de juguetes, y en el de cumbres, que el teléfono ya lo conocen todos, para que llamen y pregunten por las promociones. ¿Cuáles? Es el de 83, 11, 40, 20, 83, 11, 40, 20. ¡Llama ya, porque sin fecha te vas a quedar juguetes! A ver, pónganme en San Nicolás para de una vez poner la cancioncita. ¡Ah, ese también ya le vamos a poner la cancioncita! 83, 52, 7, 4, 0, 8, 83, 52, 7, 4, 0, 8, 83, 52, 7, 4, 0, 8, ¡Ah! A ver, Mayito, ¿cómo está la cosa? 83, 52, 7, 4, 0, 8, ¡Ay, Mayito! Este mes de que es el de tu casa, Mayito. ¡Oh, bueno! Bueno, pues los esperamos con todas las promociones y con todos los shows que tienen los salones de juguetes y los shows. ¡Qué muertes! En Acábatelo 2015 ¡Te presentamos a Irving Tomeiro! ¡Vamos allá! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡I got a stick in me, it's like a pongo, and I'm sticking the city like a crape, and I don't know what the face is like a... ¡Ay, eh, eh! ¡Ey, eh! ¡No, no, no! ¡No, se está bailando bien, Mayito! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! El que estaba bailando... El que estaba bailando como abatillo era el sheriff. ¡Ah, el sheriff! ¡El sheriff! ¡Pues el sheriff! ¡Estás castigado, sheriff! ¡Estás castigado, sheriff! ¡Estás castigado, sheriff! ¡A la jaula!